...comer más sano y hacer ejercicio, Gemma. Estamos a dos meses de que comiencen las vacaciones escolares... ...y a estas alturas son todavía muchos los padres... ...que no saben qué van a hacer con sus niños... ...pues le vamos a dar la solución perfecta... ...o al menos la más sana, un campamento de salud. Un campamento, el primer campamento de salud que hay en España... ...que ya lo iniciamos el año pasado, se llama Nutricamp... ...y la verdad es que ha sido una maravilla, un acierto... ...una reeducación nutricional para todos aquellos niños... ...no solamente aquellos que tengan un sobrepeso... ...un problema mayor como la obesidad... ...sino todos esos niños que no saben comer bien... ...que los padres vienen a consulta diciendo... ...no sé qué hacer para que mi hijo coma... ...bueno, pues nosotros tenemos la solución. Estamos hablando de quincenas en las que los niños... ...que se apunten a este campamento... ...no sólo van a poder hacer todas las cosas... ...que se hacen en los campamentos tradicionales... ...que están en la Sierra de Gredos... ...y estamos hablando de gincanas, de excursiones... ...de tamantan bike, natación, senderismo, etcétera... ...sino que además lo particular de esto es... ...el grupo de psicopedagogos y psicólogos... ...que van a apoyar a estos niños para talleres de autoestima... ...mejorar la imagen de sí mismos... ...en definitiva ayudarles a que su imagen... ...esté de acuerdo con su salud. Sí, porque estamos hablando de que van a acudir muchos padres... ...que tienen problemas con sus hijos... ...porque les comen mal... ...porque de pronto a los niños les gusta mucho... ...la comida que llamamos comida basura... ...y hay que reeducarlos... ...y quince días que parece poquito tiempo... ...pero son suficientes para que de pronto... ...oye, un niño sepa de dónde partir... ...y bueno, para dar unas pautas para el resto del año. En realidad son suficientes... ...parece mentira, pero se pueden hacer grandes cambios en poco tiempo... ...se trata de que sea una base para que el niño cambie sus hábitos de vida... ...que de repente empiece a comer mejor... ...introduzca el ejercicio dentro de su vida cotidiana... ...y ahora sí que os parece vamos a conocer a una niña... ...que el año pasado estuvo en Nutricamp... ...y que ha tenido un cambio espectacular... ...tanto a nivel físico como en conducta... ...ahora se siente mucho más segura de sí misma. Que esa ida que estamos viendo está aquí en la salida de espera... ...esperando a su doctora... ...tú estuviste el año pasado, ¿este año vas a repetir o no? Sí, supongo que sí. ¿Y cómo era la cosa? Porque tú antes estabas así, eras una niña que están con los papás... ...un poquito así segura, tienes 16 años... ...o sea, una joven, digamos... ...y tú llegaste y el cambio fue bestial. Sí, la verdad es que sí. Consiguieron lo que no consiguieron mis padres... ...que era por ejemplo que comíse espinacas... ...consiguí perder unos cuantos kilillos... ...hice unas grandes amistades... ...conocí más a fondo la naturaleza... ...y me ayudaron bastante en el autoestima, la verdad. Sobre todo te sientes más segura... ...y de pronto has sido incluso capaz de perder bastantes kilos... ...estábamos viendo por ahí unas fotos en las que... ...has cambiado absolutamente tus cambios alimenticios... ...y has perdido. La verdad es que sí. Sí, y los padres que dicen... ...porque la madre estaba así... ...sí, sí, sí, ha sido el cambio exagerado. Yo lo noto más quizás que ella, ¿no? Porque ella por si se lo agujero no se lo nota... ...pero yo noto su manera de ser, de comportarse... ...de relacionarse con la gente... ...antes era una niña pues muy acomplejada, ¿no? Que bueno, tenía muchos problemas por todas partes, ¿no? Además en la conducta en el colegio, ella era buena, pero los niños como son muy crueles... ...pues se metían con ella, entonces desde pequeñita había tenido problemas... ...y lo que no había conseguido ningún médico ni pediatra vino aquí a David... ...y bueno, es otro punto, o sea que no... ¿Cómo hacemos los padres? Porque muchas veces los padres casi que somos más culpables y le ponemos las pizzas por delante. Sí, últimamente, pues no sé, como la veía muy bien, quizás me salte un poquito todo mal hecho... ...pero bueno, otra vez estamos con ayuda de él porque es que ya no es la dieta... ...que la dieta es buenísima la que... ...porque es muy natural y come de todo, o sea que es que es genial... ...es pues que yo al verla también, pues me salto a ciertas cosas que no debo... ...o sea que hay unos hábitos que no son los más normales, pero vamos. Que vamos a apuntar a Nutricapa a la niña este año también, ¿verdad? Hombre, yo por lo menos ir voy. Sí, porque los padres tienen una jornada dedicada a ellos... ...porque los padres también es muy importante que el último día, aunque sean unas pequeñas pautas... ...para que ellos también sigan y ayuden a los niños, ¿verdad? Exactamente. Estamos viendo las fotos, ¿eh? Qué cambios. Estamos viendo las fotos y son unos cambios espectaculares. Pero realmente los mayores educadores son los padres... ...y por eso Nutricamp también tiene una diferencia con ellos... ...y el último día del campamento hay una jornada especial... ...pues para que los padres luego continúen con la labor de Nutricamp en casa... ...y les ayuden a continuar con todo lo que han aprendido en Nutricamp. Les queda un caminito por delante, de hecho estos kilitos que ha perdido... ...que nos decían 20, ha sido con un año por delante de trabajo... ...este año repite y de momento el resto de los niños que nos vean... ...de todos los padres, 120 plazas para la primera quincena de junio, julio... La primera quincena de julio, en la Sierra de Gredos, en un paraje incomparable... ...con cabañas independientes que también hay un... De lujo, todo un lujo. Exactamente, exactamente. Todo además con la garantía que da la clínica del doctor Mariscal... ...o sea que ya sabéis, es Nutricamp y nada, es meterse en la huevo, ya más... Que se animen. Y que se animen todo, es un cambio de vida y van a notar la mejoría en su vida. Bueno, pues nada, ya lo sabéis, una alternativa más. Pues una alternativa más que les ofrece Madrid Dirito. Tenemos más, vuelvan con nosotros, a ti les esperamos hasta ahora.